Hola kotorros niños una vez más, a kotorra, como pueden ver no me he rasturado y voy a probar este nuevo mod de Airumu, este youtuber que hace mods de crash muy interesantes y me caga porque ya llevan casi un puto mes construyendo y no se callan, pero bueno, este vamos a jugar este mod, está interesante que es de crash en Super Mario, en el primerísimo, la verdad se ve muy interesante, vi el video y desde entonces lo quise jugar, así que vamos, bueno, la verdad es que es muy padre, o sea vean, los physics, todo, no sé si se puede salir de la pista, no, o sea lo hizo en 2D literal, y está genial porque los elementos los hizo cúbicos, a ver vamos a ver que pasa si pasa esta cosa, ay, no funciona mucho el control, ya está pudiéndose más de lo normal, a ver, ok, ah, el boomerab es el, bueno, el aku aku, es el este, el honguito, vamos a ver, ok, algo así, ajaja, me imagino que es para entrar, no, al final, a ver, vamos a ver, ok, ay, le quedó muy padre, de verdad, como es posible tanta chingonería, de verdad, está genial, vamos acá, obviamente son los fiches de crash, pero que no tiene como doble salto, entonces tenemos que hacer el super salto, bueno, yo vi que se puede meter aquí, pero quiero ver a ver que pasa, ah, si salió, ajaja, ah, voy a ver, las pistas, las pidas, la verdad está genial, o sea, vean, eso, vamos a ver que pasa si le, ah, los puedo volar, yo pensé que no, órale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que polo grande, ok, ok, está muy padre como lo dejó, la verdad, o sea, está genial, vean, pero que este, no sé si le falló, no sé qué pasó, porque, como nueve, y no, la tortillita, la tortillita igual, no, como que este, pues, pues no, no hay bronca, o sea, básicamente, pues, a veces no se puede, por más que no lo intente, pero no se ve poca madre, o sea, vean, o sea, no estaba aquí la, la, este, la estrellita, creo que está aquí, ok, me encanta, en serio, me encanta, o sea, es algo irreal y estaría genial verlo incluso como en Super Mario, esas cosas, o sea, Super Mario World, por ejemplo, o sea, súper genial, de verdad, muchas felicidades a este airumo, porque lo hizo muy bien, como pueden ver, está aquí, y, bueno, vamos a ver, vamos a llegar al final del recorrido, la banderita, está genial, la verdad, está, está con madre, de verdad, mis, muchas felicitaciones a este airumo, que se rifó haciendo este pinche nuevo, nuevo, vamos a probarlo nuevo, que es lo que quería ver para ir al túnel, vale, a ver qué pasa, aquí y todo, no sé qué pasa, si le doy a ti, ya no me manda, no me manda el Super, este, el Super Aku Aku, por así decirlo, a ver, así, lo mando, en lugar de manzanitas, eh, a huevo, a huevo, a ver qué pasa si le volo, a ver qué pasa si le volo, a ver, eso sí no te lo respetaron, que sigue volando la cola, OK, Está genial la verdad Obviamente Creo que pudo haber agarrado Algún modelo 3D No estaba tan feo De hecho hay varios Pero está muy bien Es una chimonería este Hay dos Hay como tres que hacen mods que les quedan muy chidos Los voy a poner Pronto, les voy a empezar a jugar sus mods De hecho porque están muy padres Muy padre la verdad está muy genial La verdad está muy genial Está genial Está muy bien hecho la verdad El volverlo tridimensional igual le da como esa profundidad Que tiene Crash Está genial porque como el Crash igual tiene niveles Que son solamente como en vista 2D Se ve muy padre, le queda la estética Y aparte Me gusta la idea de que por ejemplo Lo que es este Los elementos de volarlos Y el look Ay, Aku Aku perdónenme Lo siguen manteniendo ¿Me entienden? No lo cambiaron o algo así Lo único que sí me hubiera gustado Es que hubiera puesto el Super Aku Aku Eso es verdad chido También quiero mencionar Si es cierto que la música Le quedó muy padre O sea la hizo con los instrumentos de Crash Pero al estilo de Mario Y eso está cool De verdad Felicidades Eres la onda Esa es mi opinión No sé que ustedes qué opinan Jueguenlo La descarga está en su mismo video Les voy a dejar abajo el video del creador original Para que lo vayan a ver Ahí mismo está la descarga De verdad Jueguenlo Lo vale un chingo Obviamente necesitan el emulador PSX Perdónenme Es fácil de descargar Suscríbanse al canal Ya saben más juegos de Crash pronto Síganme en mis redes sociales Les voy a dejar acá abajo Muchas gracias a todos los Patreons Que nos siguen colaborando en el canal Y a la gente que se suscribe Ya casi somos 5 mil suscriptores Así que bueno Soy Cotorami ¡Tarco Torres! ¡Suscríbete al canal!